El verano de Antoine Griezmann estuvo agitado por el desarrollo de la Copa del Mundo y los rumores del interés por parte del FC Barcelona, un equipo al que es difícil decir que no, pero finalmente, renovó con el Atlético Madrid. El delantero francés habló sobre la complicidad de la decisión en entrevista para Canal FC, donde aceptó el interés del Barça, llamadas constantes y mensajes por parte de sus jugadores. Pero al momento de ser cuestionado si estar a la sombra de Messi tuvo peso en su postura, su respuesta fue, puede ser. Luego está el club donde estás, donde eres un jugador importante, y el Atlético hace un proyecto a tu alrededor, hace esfuerzos para que te quedes, ya sea en forma de salario o deportivo, explicó Griezmann. Simeone fue parte fundamental para su estadía, pues después de escuchar silbidos en el último juego de la temporada, lo visitó junto a todos sus compañeros para convencerlo de que no se fuera.